¿Qué es lo que le molesta a Bonadio? O sea, ¿qué es lo que le molesta a Bonadio? Lo preguntábamos, lo charlábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que le molesta? Que la felicidad del pueblo le molesta. Que el Estado le haga entrega a aquellos que lo necesitan de un elemento tan fundamental como es una cuna. Un Moisés, en realidad no es una cuna, es un Moisés. Le han dicho cunita por una cuestión de denominación, pero es un Moisés que tiene la recomendación que puede ser utilizado hasta los seis meses de vida del bebé. ¿Y las frazaditas también se queman? ¿Y las batitas y todos esos elementos de ultísima generación que ponían? Todos los especialistas estaban contentísimos con los resultados de este programa, el programa cunita. Yo no sé, Edi, si tenemos ahí el material audiovisual en el cual un grupo de médicos hablaban días atrás acerca de lo que es el plan cunita, de lo que significa. Vamos a repetir este video que lo pusimos al aire hace unos días atrás porque es gravísimo lo que está pasando, es gravísimo. Nos llena de indignación, nos llena de indignación y de rabia que alguien pueda pensar en quemar 60.000 Moisés para que haya 60.000 pibitos que puedan dormir cómodos, que puedan dormir seguros, que no tengan que estar apretados en la cama con su mamá, con su papá, con todo el riesgo que eso implica. Vamos a ver la nota. Yo le diría a ese juez que está en contra de todo esto si él tiene hijos. Yo le preguntaría si él tiene hijos y por qué destruir lo que es de los chicos. Eso es lo que a mí me da mucha bronca, que se meta con los chicos. Yo entiendo el cambio de gobierno, entiendo todo. Me adapto, bueno, no tengo drama. Pero por qué se mete con el tema de los chicos cuando estamos en un barrio calenciado y hay tantos barrios calenciados donde la gente no tiene, donde no hay lugar, donde por ahí los padres se quedan sin trabajo y no tienen para darle a sus hijos. El juez ordena que la cunita Moisés y los saquitos de dormir sean destruidos. Van a desaparecer 60.000 cunas cuyos recién nacidos no van a recibir. Y lo que está demostrado en el mundo, con fuerte evidencia científica, es que dormir en una cuna a un bebé lo protege del riesgo de muerte súbita. No hay un documento que avale que esta cuna Moisés y que él sacó para dormir no eran seguros. No hay una documentación fuerte y contundente, sino que él prioriza la presunción al hecho en sí. Yo quisiera expresar mi total desacuerdo con la destrucción de material valioso como es la cunita. No hay una evaluación técnica que justifique la destrucción del material. Lo que pido es la no destrucción de la cuñita, que se respete el derecho de las familias que menos tienen a tener un lugar digno donde hacer dormir a sus hijos. En el día de ayer presentamos un proyecto con otros diputados del Bloque del Frente para la Victoria para expresar nuestra preocupación respecto a una decisión que entendemos es arbitraria, que es discrecional por parte del juez Bonadío. Es un programa que se ha llevado adelante en distintos lugares del mundo justamente porque se ha comprobado que se disminuye en un 50% la muerte súbita si los niños tienen su cuna. Entre los argumentos que utiliza el juez Bonadío para ordenar quemar las cunas está el hecho de que no son seguras. Ahora, lo curioso es que no hay ninguna norma que evalúe el resto de los Moisés y cunas que se venden en la República Argentina. No hay normas que digan qué Moisés o qué cuna es seguro. Extrañamente, en el caso del programa Cunita, sí, esas cunas fueron evaluadas por técnicos que inclusive recomendaron algunas modificaciones en su momento. Pero el juez pone como argumento que no hay evaluación técnica y por qué no va a todas las casas de bebé, de Recoleta, Palermo Chico, de San Isidro, de La Lucila y manda a inspeccionar si esos elementos... Actúe de oficio, Bonadío, a ver si las cunas y los Moisés que compran los ricos cumplen con las normas. Lo real es que el programa Cunita duró seis meses durante el gobierno de Cristina. En ese lapso se distribuyeron 74.408 kits. El kit es la cuna, el Moisés, con esa bolsa, con elementos, trae pezoneras, trae toallas, cantidad de elementos para el cuidado del bebé. 74.408 kits a 289 maternidades de todo el país. 74.408 kits de cunitas a 289 maternidades de todo el país. En seis meses se entregó eso. 43.600 fueron entregadas a las familias. Un 60% de los kits ya fueron entregados. Y ¿sabe qué? 74.408 cunitas de todo el país. 289 maternidades. Entre todas esas personas, esas 74.000 familias que accedieron a Cunita, no hubo una sola denuncia contra el kit. No hubo una sola denuncia que dijera la cuna es mala, la cuna se rompe, se cayó mi bebé, se lastimó mi bebé. Ni una. Y este hombre, ¿quién se cree que es Bonadio? ¿Quién se cree que es Bonadio? Para sacarle un derecho tan básico y elemental. ¿Cuánto odio tiene? ¿Cuánto odio tiene? Están llenos de odio. Una ponzoña insoportable. ¡Gracias! ¡Gracias!